Cuando bailo, lo doy todo. Y me encanta. Por eso me dicen que soy seca. Mi secreto, no paro. Siempre estoy en movimiento, incluso en esos días. Mantente seca con los nuevos tampones Nosotras. Ahora tienen sistema antiderrames con multicanales para que el tampón se ajuste mejor a tu cuerpo, absorbiendo todo el flujo para que no te manches. Además, tiene una nueva zona de agarre para que insertarlo sea más fácil. Así siempre puedes estar segura y confiada cuando más lo necesitas. Para nosotras, nosotras.